Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Elías Rodríguez Natsu 1246 XD Alex Cast Carlos Alberto Carrillo Acosta Axel Cruz Brian Morales Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo Si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela También únete al grupo de Telegram Está en la descripción del vídeo Bueno comencemos ¿Qué significa la oración de? ¿Será que reconocerme es una felicidad? Sin embargo, este sonido era como una brisa primaveral Soplando todo tipo de hierbas para que brotaran Soplando con entusiasmo Sacudí la cabeza rápidamente Podría ser que este otoño usó la voz del encanto en mí ¿Tú, entonces, quién es esa persona? Fingí no saberlo y me apresuré a preguntar Q me miró de una manera nerviosa Como si se preguntara por qué el sonido del encanto no tuvo efecto Y luego su expresión se volvió triste nuevamente Él, él es un demonio tan grande como tú Que una vez me salvó Q también lo explicó de manera ansiosa Me siento aliviado Parece que no me reconocí Está bien Este Q incluso dijo un pánico en mi nombre como valiente Por temor a que el gran rey demonio lo matara después de saber que el hombre era un humano Pero no conoces a Q, Anle soy yo y el diablo también soy yo También comencé a entender la razón por la que Q usó el encanto de la voz para mí De hecho, ella no me reconoció desde el fondo de su corazón Quería encantarme y hacer algunas palabras Q terminó de hablar y lo miró sin comprender ¿Por qué siempre me siento como ustedes? La voz de Q es muy pequeña Pero como el diablo, mi oído es diferente al de la gente común Por lo que todavía puedo escuchar susurros tan débiles Es difícil de hacer de acuerdo con este desarrollo Es realmente posible que Q descubra mi identidad Tosí levemente y fingí ser un rey demonio completo Fan Ya que estás dispuesto a seguir a este rey De ahora en adelante serás un sirviente demoníaco bajo este trono Q escuchó lo que dije y asintió con la cabeza Sin hablar, de pie detrás de mí Un poco perdido, sin saber lo que estaba pensando Cambié mi mirada de Q a estas otras vansées que estaban frente a mí Desde que estas vansées enterraron a la reina Se han parado frente a mí así Daul fue transportado de un lado a otro Entre estos demonios femeninos inmóviles en este momento Los huesos de todo su cuerpo emocionados crujieron Fruncí el ceño Como demonios, estas vansées deberían ser acogidas Pero como seres humanos Estas malvadas vansées plateadas no deben quedarse Justo cuando estaba a punto de hablar Una demonio que estaba parada en el frente de repente se arrodilló Mi señor demonio, aunque estamos sucios en tus ojos Somos plata malvada Pero mi señor demonio, todavía te lo ruegas Déjanos ir Aún eres virgen, pero el esclavo está dispuesto a servirte Lord demonio, tan pronto como terminó de hablar La otra demonio detrás de ella también se arrodilló Maestro diablo, el esclavo nunca ha tenido sexo con un hombre Y mucho menos con un hombre humano Por favor, vámonos Dispuestos a servir al señor rey demonio Después, fue como una reacción en cadena Un grupo de personas se arrodilló y gritó palabras pidiendo piedad Ninguna de estas vansées se ha comido a hombres humanos Esta cosa, creo en otoño Todas las vansées que dices ahora, ¿cómo creo? El coautor es la reina y la hermana de Kiu Dos muertos que hacen de hombres y se comen a los hombres Fruncí el ceño Estas vansées ni siquiera pueden tratarme como tontos Miré a la vansé que estaba arrodillada Y luego a Kiu Al ver mi vista, Kiu asintió Este movimiento me sorprendió aún más Ella misma dijo que la vansée mató a muchos hombres humanos ¿Podría ser que estaba tratando de llegar a fin de mes? Estaba un poco enojado y, afortunadamente, les grité a estas vansées Ser tonto no puede ser el rey Ustedes, antes de que terminara de hablar Dauru corrió entre la multitud Se acercó, sus huesos crujieron Y se acercó a mí y me susurró al oído Maestro diablo, estas personas son realmente Todas son vírgenes, si te gusta Lord Demon Levanté mi mano y quise abofetear al demonio de huesos Dauru Pero pensando que esto lo pondría muy cómodo Todavía cerré mi mano que estaba en el aire Dauru me miró un poco solo Dauru, este rey te pregunta, ¿cómo lo sabes? Dauru se rió, miré mi mano, apreté los dientes y resistí la violenta paliza de Dauru Estoy demasiado familiarizado con las vansées, mira sus alas ¿Hay una pluma blanca en las plumas negras? Una vez que una vansé adulta se rompe, las plumas blancas se caerán Así es como distingo entre las vansées Solo he disfrutado estuvo aquí por casi 200 años Señor diablo, no sabes que estas vírgenes no entienden el amor en absoluto Y solo aquellas demonios femeninas que han estado con seres humanos se sienten cómodas Luchando contra las personas Las palabras de Dauru entumecen mi cuero cabelludo Así que solo hay estas vansées aquí Entonces, ¿qué pasa con esas vansées con cuerpos rotos? ¿Huiste? Le dije mi pregunta a la vansé arrodillada frente a mí ¿Dónde están ahora las rebeldes vansées en tu clan? La vansé que fue la primera en suplicar misericordia Escuchó lo que dije, y rápidamente respondió respetuosamente Mi señor del rey demonio, parte de ella fue asesinada por el demonio de huesos No, no, fue dada a la vida por tu gran sirviente Una parte murió por el huracán, y algunos murieron por el huracán Después de conocerte, el rey demonio, aproveché el caos y huí Solo yo esperando que el humilde esclavo esté dispuesto a pedir una oportunidad para vivir Tengo que decir que estas vansées no pueden ser consideradas como plata malvada en comparación Pero sin mi movimiento, su futuro debe ser un camino de durazno Es aconsejable que estas vansées no elijan escapar ¿Cómo escapar? La reina está muerta y los valientes humanos probablemente comenzarán a cazar a la vansé pronto Escapar no es una forma, de hecho, solo refugiándome en el castillo del rey demonio Y con mi protección, puedo tener la oportunidad de vivir Justo cuando estaba pensando, Dauru de repente se sintió agraviado por mí Maestro diablo no es para culpar a los sirvientes, todos murieron solos Ni siquiera los toqué Me golpearon No sé el diablo que amas a estas vansées Mamá, es por golpearte todo el tiempo, estará exhausto y morirá de pánico Pero, afortunadamente, no quiero ver a estas malvadas vansées plateadas Y cuando dijo a este rey que le gustan las vansées Miré a Dauru, rápidamente cerró la boca y un par de ojos blancos como llamas me miraron, pareciendo lindos No pude evitar estremecerme Dado que estas vansées aún no son seguidores plateados malvados Expandir el poder del castillo de mi rey demonio no está mal Hice un gesto con la mano y les indiqué a estas vansées que se pusieran de pie A partir de ahora, cuando estés bajo la jurisdicción del otoño, sigue a Dauru de regreso al castillo Maestro diablo, tú Dauru se acercó, ni siquiera lo miré, tengo algo que ver con el rey, llévalos de vuelta, deja que Yuri lo arregle Dauru se rió entre dientes y caminó hacia un grupo de vansées, que ya le habían temido hasta los huesos Y miró a Dauru con un poco de temblor en este momento Dauru En el camino de regreso al castillo, no tengas su corazón Dauru escuchó mis palabras y el cráneo cayó como una bola plana Después de escuchar lo que dije, la vansées me lanzó una mirada respetuosa y agradecida Y luego siguió a Dauru en dirección al castillo del rey demonio Me miró, negó con la cabeza y se fue con todos Hay una razón por la que no regresé al castillo del rey demonio Dauru, porque la vida y la muerte de Federo se desconocen en este momento, y necesita tratamiento médico urgente Al ver a Dauru llevarse a todos, tomé el estado demonizado y corrí hacia el lugar de Federo Cuando llegué al lugar donde estaba colocado Fadro, la escena frente a mí me hizo tomar un respiro Llegué al lugar donde se colocó a Fadro, pero la escena frente a mí me dejó sin palabras En ese momento, Federo no se despertó, pero estaba sentado en el suelo, porque, debido a que un enorme oso negro estaba sentado detrás de él Mordiendo la cabeza de Federo, dos arriba y abajo, un total de cuatro dientes afilados, con Federo solo así, aunque no atravesó la cabeza de Fadro Todavía rascó la cara calva de Fadro La sangre fluyó directamente por la boca calva El oso negro no parecía esperar que viniera nadie, en ese momento me estaba mirando aturdido y su boca se detuvo Sigue abriendo la boca, pero olvidé cerrarla Puede ser demasiado doloroso Los ojos de Federo se prisparon, abrió los ojos un poco lentamente y escudrimeó los alrededores con confusión Cuando me vio, su rostro estaba alegre, e hizo coincidir su cabeza como una cortina de agua fluyendo La sangre, esto la expresión solo puede describirse como horror Hanle, ¿tú, estás bien? ¿Cómo está la reina? Regresemos primero a Capua, ¿eh? ¿Por qué siento que no solo me duele la espalda, sino también la cabeza? Fadro murmuró para sí mismo, luego sus párpados se enrollaron y su cabeza ligeramente levantada, quizás un poco insegura, tocó la boca del oso que lo tenía calvo en ese momento con ambas manos La mano de Federo acarició la cabeza del oso negro de un lado a otro Fadro, especialmente en los cuatro dientes afilados, después de algunas vueltas, bajó la mano y me dio una sonrisa tranquila Justo cuando me sorprendió cómo este cazo calvo podía estar tan tranquilo, la expresión del cazo calvo cambió Lloró su rostro y no se atrevió a hacer demasiado movimiento Hizo un gesto hacia mí, probablemente porque tenía miedo de no entender lo que era Él quiso decir Ayuda, ayuda, ayúdame Fadro gritó, su voz quejándose e impotente Suspiré, ¿qué puedo hacer? También estoy muy desesperado, te jodió un oso, solo puedo prometerte no reírme, salvarlo, ¿por qué salvarlo? Si mueres, soy el primer héroe de Durán Pensando en esto, me reí felizmente Los gritos de Federo eran más fuertes y su cuerpo temblaba El oso negro gigante parecía un poco descontento con el movimiento de Federo Soltó la cabeza de Federo y rugió hacia el cielo, levantó su ancha garra de oso Las uñas de la garra de oso eran afiladas como cuchillos, brillando extrañamente contra el sol rojo Federo vio soltarse al oso gigante, juntó las manos y los pies y corrió hacia mí muy avergonzado, soy hierba Esta niña calva muerta no quería que la Otsi se sintiera mejor, así que corría apresuradamente Aunque matar a este oso negro es muy casual, no puedo matar por nada Me advertí desde el fondo de mi corazón que esto no es porque quiera ver a Federo avergonzarse, realmente es imposible matar por nada Pero este oso negro es muy raro Se dice que el hábito del oso no es comerse a los muertos ¿Por qué Federo, que yace en el suelo como un muerto, sería atacado por esta cosa? Pero luego lo pienso de nuevo, si un oso tan gigante es quisquilloso con la comida, es realmente difícil crecer tanto Efectivamente, fue un oso que no tomó un camino inusual Federo ya estaba débil, y cuando corrió unos pasos en ese momento, la herida de su espalda estaba levemente manchada de sangre Me detuve de repente, y Federo aún no se detuvo detrás de él y corrió hacia mí directamente La bola calva brillante y manchada de sangre golpeó mi cabeza y me tiró al suelo El oso gigante llegó como esperaba y levantó la pata de oso Ambos de mí Maldita sea, tengo que jugar, me apresuré a empujar a Federo, pero en ese momento Federo estaba en coma, tan muerto que no podía moverse en absoluto Efectivamente, no puedo tener un corazón de trampas Le supliqué apresuradamente al oso gigante por misericordia en voz baja ¿Tú, eres Shionda? No lo reconociste Es una cabeza calva fuerte Hola amigos El oso negro estaba un poco aturdido, mirando la pala calva de Federo, y luego pareció insatisfecho con la pala calva de Federo, y volvió a levantar su pata con los dientes ¿Estás insatisfecho con esta pala calva en particular? Si no está satisfecho, permítame cambiarlo por usted En este momento, la espada de la victoria también fue presionada por Federao No se movió varias veces seguidas Es demasiado tarde para activar la demonización Afortunadamente, incluso si mueres, Federao morirá primero Puedo continuar Durante unos segundos más Creo que todavía hay un poco de emoción La pata del oso llegó como se esperaba, pero se detuvo a 5 o 6 pulgadas frente al cuerpo de Federo Un escudo defensivo dorado apareció de la nada Me sorprendió, y el oso gigante se sorprendió Miró la pata de su propio oso, y otra vez presionó con cuidado el escudo defensivo, y repitió esto varias veces El oso gigante se sentó en el suelo y comenzó a lamer la garra del oso ¿Es esto realmente moler la garra del oso? En ese momento, una enorme bola de fuego me golpeó a mí, a Federo y al oso gigante La bola de fuego podía sentir la sensación de ardor desde muy lejos La bola de fuego golpeó al que estaba frente a mí y a Fadero El escudo defensivo explotó y el impacto de la explosión también golpeó al oso gigante Que comió de dolor, gimió y corrió hacia el bosque para escapar Estuve conmocionado y sudado toda mi vida Esta bola de fuego es tan familiar, si no hay tal escudo defensivo Me temo que será una muerte directa de 3 en este momento Y al ver la bola de fuego venir directamente hacia mí y Federo, no hace falta decir que debe haber sido hecha por Ali, quien golpeó al 100% de sus compañeros de equipo Facilitar La voz un poco preocupada de Lanstía sonó Ella trotó hacia mí Detrás de ella estaba el potencial de sacudir a M, la caballero Lena, quien fue completamente ignorada por el enemigo Y Ali, quien golpeó al 100% de sus compañeros de equipo Tú, ¿por qué estás actuando sin autorización? Lanstía se quejó conmigo y apartó a Fadero de mí Miró la herida de Fadero, frunció el ceño y comenzó a tratar Egie, gracias por matarme, o no, me salvaste Aunque tu comportamiento es más como matarme La inexpresiva Egie me escuchó, frunció levemente el ceño No habló cuando me miró, se puso en cuclillas y trazó círculos en el suelo con ramas Facilidad, ¿dónde está el otoño? Lena barrió y me preguntó, Egie también me miró, esperando mi respuesta Fingí estar enojado y negué con la cabeza, me llevó el apuesto, apuesto rey demonio Lina me escuchó pensativa y no preguntó ¿Eh? ¿Ese es el gran diablo, no te preocupas por la seguridad de Kiu? Lina me miró No te preocupes, en mi opinión, eres más aterrador que el rey demonio Además, es imposible que Kiu viva en una ciudad humana Puede ser algo bueno ir con el rey demonio Lina estaba hablando, su cara estaba un poco rojiza ¿Esta heme temblorosa me gusta como el gran diablo? ¿O es que el momento en que fui abrazado por la princesa como un diablo durante la gran batalla del dragón Dejé los huesos de flores de amor en el corazón de esta chica? Estaba un poco enojado, pero cuando lo pensé, ¿estaba realmente comiendo mis propios celos? Después de un rato, la instía también curó a Federo, la respiración de Federo era constante, debería estar bien ¿Hanle, qué diablos está pasando? ¿La reina está aniquilada? La instía me miró y publicó fingí ser un recuerdo y les dije a todos Originalmente, Federo y yo vinimos a destruir a la reina, y el otoño abrió el camino Pero no esperaba que estaban luchando contra la reina a su debido tiempo Conocí al rey demonio y al demonio de hueso Más tarde, el rey demonio mató a la reina Vansia del bosque y se llevó al demonio de hueso Yaku Federo y yo escapamos por casualidad, y luego nos encontramos con un oso gigante Envuelto en la instía, todos se dieron cuenta de repente La instía solo quería volver a hacer una pregunta, le guiñé un ojo, lo sabía, entrecerró los ojos y me miró Vuelve primero a Capua, estoy cansado Lina miró la bola calva herida y les dijo a todos De esta forma, un grupo de personas caminó hacia la ciudad de Capua Capua, mi mansión Yacía calva en la cama, Lina y Alli cuidándolas Me llevé a la instía y hablé de toda la Vansia y Raze Cuando se trata del enojado Kiu y la reina suicida, los ojos de la instía están confundidos Después de un largo tiempo, me miró con un suspiro de alivio y dijo Realmente no pensé que el demonio de los huesos fuera Gawu, pero afortunadamente, tu tarea del sistema se completó Hoy es la fecha límite Estaba preocupado porque moriría si no lo terminaras Esta vez sabía de la misión del sistema a la instía, pero cuando la instía terminó de hablar, mi sangre estaba medio fría Debido a que esta tarea del sistema nunca se completó en absoluto, el requisito de la tarea del sistema es resolver el demonio de los huesos ¿Entonces necesito matar a Rahu? ¿Cómo puedo tener éxito en tal cosa? Basura, abre la puerta y vuelve al castillo del diablo La instía miró sorprendida, ¿ah, por qué? ¿Por qué vas a regresar al castillo del rey demonio ahora? Suspiré, miré a la instía a los ojos y apreté los dientes y dije Ve y mata de Rahu La instía escuchó lo que dije y exclamó, rápidamente le tapé la boca No grites, no puedo evitarlo La instía apartó mi mano, tomó unas cuantas veces, puso los ojos en blanco y me miró ¿Por qué matar a Rahu? Basura, simplemente no pudiste completar la tarea y yo moriré, ¿verdad? La tarea es resolver al demonio óseo Ahora la tarea no se completa en absoluto Parece que la tarea se completa solo si matas a Rahu La instía estaba llena de alegría en este momento Abrió la boca y miró con horror Después de un largo rato, suspiró Basura, esta es tu diosa que publica la misión del sistema, ¿verdad? ¿Aún lo sabes? ¿Puedes decirle que cambia la misión? La instía negó con la cabeza, Hanle, no entiendes Esta tarea del sistema parece ser liberada por ella De hecho, su autoridad también son algunas tareas diarias, como intimidarme Pero este tipo de tarea no es ella Puede ser liberado Detrás de ella está el verdadero maestro del sistema de armadura del diablo Después de todo, ¿ella es sólo una asistente como yo? ¿El hombre detrás es Zeus? La instía negó con la cabeza, mirándome impotente Pase lo que pase, regresemos primero al castillo No quiero matar a Rahu, pero no quiero morir La gente es egoísta, y no diré esas palabras que sacrifican la vida por la justicia Hanle, cálmate, ¿crees que esta tarea fue encomendada por Dios? ¿Es razonable decir que no será este tipo de matanza irrazonable? Además, la solución es la correcta, hay muchos tipos de soluciones, ¿no es así? Matando, ¿verdad? La instía me dijo con ansiedad, puedo sentir que a ella realmente le importa Si, esta amable diosa no quiere ver morir a su gente sin ningún motivo Está preocupada por mí y también por Doug Worry Asentí con la cabeza, esperando que, como dijo la instía Sea una tarea encomendada por Dios después de todo Y es mejor resolverla sin matar En ese caso, probaré varios métodos mientras aún es temprano Inténtalo La instía me vio calmarme, sacó la bola de teletransportación Y abrió la puerta de la leyenda del remolino Encendí la demonización y entré al portal sin decirle una palabra Y la instía entró de inmediato Castillo del rey demonio, salón del trono En este momento, en el séptimo piso de todo el castillo del rey demonio Todos los guardias y el recién unido Vanseekiu están parados frente a mí Maestro rey demonio, el sirviente arreglará temporalmente a tu nuevo demon Servantautun para que viva con el guardia Sukubo Shawey en el cuarto piso Mira Asentí con la cabeza, hagámoslo por el momento Sukubus y Vanseek también son adecuados Todos tienen magia de encanto y puedes llevarte bien si quieres Miré a Kiu, ella miró a la instía con la boca abierta y en secreto dije que estaba mal Kiu había visto a la instía antes Si le decía en privado que la instía estaba en un pueblo humano Lo que pasó fue un poco problemático Parecía que la instía, el ángel caído a los ojos de estos sirvientes demoníacos, tenía que agregar otra identidad La instía también estaba un poco nerviosa, y siguió mirándonos a Miré a Kiu de nuevo La expresión de ansiedad en su rostro era obvia Esta insatisfactoria diosa basura de pecho plano tuvo que salir del campo en un momento crítico Siervos demoníacos, este reino está en el castillo estos días, pueden esperar para saber a dónde ha ido este rey HMPH ¿Dónde has estado? ¿Cuál es nuestro negocio? Fui al de Montservant de todos modos, ¿no? El desagradable gran rey demonio Fiora miró a Kiu abultada, la hostilidad en sus ojos era muy obvia ¿Es esta tsunderelo y madre celosa? Oye, soy un gran rey demonio Tosí con torpeza, mi rey, en estos pocos días Para poder entender completamente a la humanidad e implementar mi plan para conquistarla Mi rey envió a la instía para que fingiera ser un ser humano y acechara en la principal ciudad humana en busca de un unos días Déjela hablar sobre la debilidad humana Me volví hacia la instía Nunu Después de escuchar lo que dije, la instía abrió los ojos y me miró Bueno, sí, esta tarea es muy difícil No soy yo quien es amable y hermosa, los humanos, los humanos son muy flacos Hay mucha gente, esto, la comida es buena Entonces, eh, de todos modos, seguiré trabajando duro para completar la misión del diablo La instía dijo obstinadamente, a excepción de Yuli, todos mostraron ojos de admiración, especialmente los de Gandamu se enderezaron, y había algo de emoción en su rostro Parecía que después de imaginar el ataque a la ciudad humana, cosechó salvajemente La vista del cabello Yuli parecía pensativo, sin saber lo que estaba pensando Q también se sorprendió un poco Pero afortunadamente, fue engañado después de eso, incluso si Q dijo en privado que había visto a la hostia en una ciudad humana, no fue nada Aliviado Despidió a todos y dejó a Dau solo Dau ahora tiene una armadura con una divertida mascarilla en su rostro Se paró frente a mí, frotándose las manos de un lado a otro Antes de que pudiera hablar, Dau habló primero, maestro diablo, esto, uh, uh, puedo ir a buscar esas banseres Antes de que Dau terminara de hablar, rápidamente dije, no Dau estaba un poco perdido, bajó la cabeza, sin saber en qué estaba pensando La instía me miró y luego a Dau, por un momento no supo qué decir Suspiré ¿Cómo debería completarse esta tarea del sistema? Viendo que solo queda un día, ¿hay realmente una sola persona viva entre Dau y yo? Solo quería hablar, la instía le dijo de repente a Dau Escuché que eres un demonio de los huesos Dau repitió gentilmente las palabras demonio de hueso Su voz sonó un poco triste, demonio de hueso, no he escuchado este nombre durante cien años Sí, Lord Lansdia, soy el demonio de hueso entre los humanos La voz de Dau ya no es tan frívola como antes En este momento, su voz es baja y baja Después de que terminó de hablar, levantó la cabeza y miró hacia el techo del pasillo Después de un momento de silencio, le dijo lentamente a una historia que me puso un poco triste Hace unos 200 años, todavía era un ser humano Una vez fui conocido como el paradín más fuerte Resistí a mis compañeros de equipo una y otra vez Cargué en la batalla una y otra vez Me lesioné y murí una y otra vez El valiente me respeta y me llama el primer valiente Acepté con mucho gusto este título Ese día, dos espadachines y magos que parecían ser sólo profesiones jóvenes se acercaron a mí Esperando poder ayudarlos a completar una misión del gremio para cazar bestias oso Lo acepté La misión se completó sin problemas Cuando los tres regresaron felices a su manera, nos encontramos con un avance del bosque Hablando de eso, fue la primera vez que conocí a un avance Con el fin de cubrir su retirada, estaba sólo contra el avance frente a mí En ese momento, como un mano, estaba herido Las uñas del avance me rasparon la pierna, pero también lastimé a la hembra Demon, aprovechando esta oportunidad, me escapé Corrí salvajemente, ignorando por completo la herida en mi pierna Porque sabía que una vez que cayera en las manos del avance, moriría miserablemente Corrí desesperadamente, y pronto alcancé y escapé bajo mi cobertura Dos de ellos Grité de alegría, grité de emoción, luego pedí ayuda y finalmente supliqué Los dos finalmente se detuvieron y caminaron hacia mí que cojeaba Estaba tan feliz de que me ayudaran a escapar juntos Porque después de todo, fueron ellos quienes me rogaron que los ayudara a cazar al oso y la bestia Y luego los ayudé a ambos a resistir al avance Pero estaba equivocado En lugar de salvarme, los dos me rompieron la otra pierna Bajo mis ojos indefensos, se fueron Sus espaldas eran tan extrañas y tan lejanas En ese momento, mi corazón está muerto Dawu dijo aquí, hizo una pausa, se quitó la divertida mascarilla, revelando el cráneo Sus ojos reemplazaron las llamas blancas binoculares La frecuencia de los golpes es muy rápida, parece que todavía está muy emocionado de mencionar esto Dawu pareció calmarse Después de un largo tiempo, dijo Más tarde, la vansé me persiguió y me vio tirada en el suelo con sangre en mis piernas La vansé parecía un poco fuera de interés Me comió Lordemon, ¿puedes entender el dolor? La vansé comenzó a comer de mis piernas, y la vi morder mis piernas hasta que llegó a la cabeza Después de escuchar las palabras de Dawu, todo mi cuerpo se sorprendió Más tarde, morí No sé si fue por la ira en mi corazón o por mi falta de voluntad Resucité y me convertí en el demonio de los huesos en la boca de la humanidad Cuando los dos dirigieron a los guerreros de nuevo y dijeron querían salvarme, los traspasé a los dos en presencia de los valientes Desde entonces, he estado vagando por el bosque No sé qué está pasando Extraño más y más el dolor que me comió la vansé Está bien, solo fui a la vansé al juego Una vez me perdí de casa y fui a Capua, pero fui rechazado Afortunadamente, el rey demonio original se saldó Maestro diablo, no sabes lo cómodo que estaba en el bosque al principio Esas vansées, tut ¿Dónde están estas vansées ahora? ¿Pueden las vansées actuales llamarse vansées? ¿Doscientos años todas las antiguas vansées? Las palabras de Dau fueron originalmente muy tristes, pero se emocionó cuando dijo esto ¿Es esta la experiencia de Dau M abriéndose a un nuevo mundo? Detuve rápidamente las palabras de Dau y no quería escuchar en absoluto las opiniones de este nuevo mundo La boca de Dau es un poco diferente a lo que dijo Federo al principio Está en las dos personas Realmente no esperaba que estas dos personas no solo no rescataran a Dau sino que también consideraran a Dau como un hijo abandonado Un poco odioso decirlo Conociendo el pasado de Dau, mi corazón está aún más vacilante Realmente no esperaba que Dau tuviera un pasado tan trágico También admiro a Dau tal como es ahora, y no puedo ver la neblina en absoluto El rostro de Lanstia estaba lleno de tristeza, se acercó a Wu y acarició suavemente el cráneo de Dau Todo ha terminado, nadie te abandonará ahora Lanstia me miró de manera especial después de hablar También estoy muy confundido Como dijo Lanstia, no puedo abandonar tal Dau, pero el sistema aún no está completo ¿Cómo resolver esta solución? Pensando al revés, llamé directamente a Dau En este momento, Dau, que lleva una calavera, se acercó felizmente a mí Sus dientes chasquearon Bajo la mirada de Lanstia, extendí mi mano y golpeé el cráneo de Dau con una palma El cráneo blanco rodó por el suelo y la llama blanca en mis ojos rebotó unas cuantas veces y se apagó Le di una palmada en el cráneo a Dau con la palma de la mano Después de que el cráneo rodó por el suelo unas cuantas veces, la llama blanca de sus ojos se apagó Lanstia me miró con horror, el jefe con la boca larga no pudo decirle una palabra durante mucho tiempo Tutú Hice un gesto con la mano hacia Lanstia, yo, ¿qué crees que este oso está muerto así? Vi que todos sus huesos estaban esparcidos y que no estaba muerto ¿No estoy buscando una solución? Justo después de que terminé de hablar, el esqueleto del cuerpo de Dau de repente se esparció por todo el lugar Lanstia caminó alrededor de la cabeza de Dau, se agachó, tomó el cráneo de Dau y miró de nuevo No me estás mintiendo, ¿verdad? También miré la cabeza del cráneo que apagó la llama de manera muy diferente está realmente muerta Dau, este rey cree que tienes mérito en el clan Bansé, y deseo recompensarte Si no te levantas de nuevo, este rey no peleará Le dije deliberadamente a la cabeza de Dau en el suelo Efectivamente, tan pronto como mi voz bajó, dos llamas blancas se encendieron repentinamente en las cuencas de los ojos en el cráneo y rodaron hacia el cuerpo Él tomó el cráneo y lo colocó en la cavidad ¿Golpearme? Ah Lord Demon, ¿cómo quieres jugar? ¿Un látigo o una maza? Me gusta más el sirviente, este M tembloroso realmente está fingiendo estar muerto, y le dije enojado Golpea, golpearé la pierna de tu abuela Después de escuchar a Dau, se sorprendió y de repente se quitó la armadura, revelando el esqueleto blanco Este es realmente un aduendo descarado Levantó el pie izquierdo, señaló el hueso de una pierna y dijo Maestro diablo, esta es la pierna de mi abuela, seamos consideradas así, ¿cómo quieres pelear? Tengo una línea negra en la cara y la amstía también está sorprendida ¿Qué, qué cosas? Le pregunté a Dau con cierta incertidumbre Dau me miró, y las llamas blancas en sus ojos latieron unas cuantas veces El sirviente resultó herido en la pierna antes de morir Un pequeño trozo de hueso de la pierna se rompió Un día estaba caminando por el bosque y de repente me encontré con un gubone, de alguna manera, puedo hablar con ella Más tarde me escuchó hablar sobre mis problemas en las piernas, así que me pidió con entusiasmo que usara un pequeño trozo del hueso de su pierna para su propio uso Vi que ya no se movía, pero que podía hablar, así que no lo hizo Rechazar Ella cuando sea mayor, llamo a su abuela, así que este hueso de la pierna es la pierna de mi abuela ¿Esta? ¿Existe tal operación en este mundo? Entonces este hueso de la pierna, colóquelo en su esqueleto, es muy adecuado, no hay reacción adversa Dau pensó por un momento No puedo decir que no, a veces, cuando veo un carruaje, esta pierna se debilita y siempre quiero tumbarme frente al carruaje ¿Tiene esto su propia función táctil de porcelana? Tales atributos son buenos, al menos no morirán de hambre Cuando toqué la porcelana así, cuando el carruaje se detuvo, grité, me moviste las piernas, la carne desapareció y los huesos quedaron No estaría volando para compensar Dau, protege esta pierna, algún día será útil Dau asintió, mirando las piernas de su abuela, perdido en sus pensamientos Entonces usa el látigo primero, al escuchar lo que dije, los huesos de Dau en todo su cuerpo hicieron clic y parecía muy emocionado Me entregó un látigo de cuero negro Tomé este látigo de cuero y no pude calmarme durante mucho tiempo, y este látigo de cuero también parecía ser extremadamente pesado La instía me miró y me dio un gesto de alegría Maestro diablo, vamos, azotándome En este momento, mi cuerpo y mi mente pertenecen al diablo, y todo sobre mí es tuyo La voz de Dau es realmente alegre en Dau, estaba tan asustado que mi látigo cayó al suelo La instía estaba a un lado, un puñado de semillas de melón apareció de repente en su mano Y luego apareció un pequeño maza, sentado y golpeando las semillas de melón mientras me señalaba Ah, ¿puedes hacerlo? Basura, el látigo se puede soltar y no puedes vencerlo No te dejes joder, puedes hacerlo, vamos, ven, azota para ti, ven y enséñamelo En breve recogí el látigo y se lo entregué a la instía, quien apresuradamente dijo con una cara sonriente No te emociones, lord diablo, ven, ven, te daré apoyo espiritual No me molesté en prestar atención a la instía, sosteniendo el látigo, cerrando los ojos, mi corazón dio un vuelco, un látigo fue dibujado en los huesos de Dau Dau gritó de emoción, se me puso la piel de gallina por todas partes, pero el sistema seguía sin avisar para completar la tarea Desperdicio, ve a buscar más utensilios, mazas y cosas por el estilo Fruncí el ceño y le dije a la instía El látigo de cuero es inútil, así que intentaré una por una para ver si otras herramientas pueden desencadenar la finalización de la tarea de resolver el demonio de los huesos La instía salió corriendo del salón del trono muy feliz, y pronto entró con una bolsa detrás de él, y derramó el contenido de la bolsa con estrépito Miré a mi alrededor, mi cuero cabelludo estaba entumecido, qué tipo de velas, esposas, pequeños látigos de cuero, mazas, palos y palos Con lágrimas en los ojos, cerré los ojos, recogí herramientas del suelo y golpeé a Dau una por una Dau gritó cómodamente, esto es tan asombroso, si no funciona, debo matar a Dau yo mismo Un cuarto de hora más tarde, estaba paralizado en el suelo y no había una voz del sistema en mi mente para indicar que la tarea se completara Dau no lo resolvió, pero mi mente estaba resuelta Miré a la instía con desesperación, ella parecía preocupada y miraba de un lado a otro entre Dau y yo ¿Podría ser que no eres lo suficientemente cuidadoso? La instía se acercó y me preguntó con cautela, esto no es suficiente, estoy a punto de despertar a la fuerza el atributo ese, dices que no me importa, esto obviamente no es una solución Me temo que esta solución significa matar Los golpes ordinarios son inútiles, solo se pueden matar Negué impotente con la cabeza hacia la instía, la instía se quedó en silencio después de escucharme y me miró en silencio Después de mucho tiempo, la instía se levantó y salió del salón del trono Cuando se fue, volvió la cabeza y me sonrió y dijo Tienes derecho a elegir Puedo aceptar cualquier resultado Creo en tu elección La instía se fue, solo Dau y yo nos quedamos en todo el salón Después de que Dau lo disfrutó, estaba en paz y se paró frente a mí Maestro Diablo, ¿puedes escuchar lo que dice el sirviente? Sé que este Dau, cada vez que se refresca, encenderá el modo sabio y hará algunas preguntas filosóficas Pero ahora son las últimas horas para los dos, y es bueno poder hablar Maestro Diablo, deja a su sirviente aquí, no solo por recompensar a su sirviente, ¿verdad? Aunque no esperaba que Dau preguntara esas palabras, asintió inconscientemente Por lo que hiciste hace un momento, parece que estás buscando una forma de matar a los sirvientes, ¿verdad? Después de escuchar las palabras de Dau, me sentí muy incómodo Aunque es un esqueleto, no es diferente de una persona normal Tiene las mismas emociones, tristeza y dolor, y mis acciones parecen temblar ante esto La recompensa de M, pero todavía sentía la intención asesina Maestro Rey Demonio, ¿tienes algún secreto indescriptible? Si quieres matar al sirviente, el sirviente no te preguntará la razón, y el sirviente también te dirá el método Negué con la cabeza Si Dau se resistía, aún podría ser un asesino, pero cuanto más él era así, más no podía hacerlo Hablemos con el Rey, al Rey le queda un poco de tiempo No esperaba estar con tu esqueleto al final Le dije impotente a Dau Dau se rió secamente un par de veces Este sonido realmente me suena tan hermoso Si pudiera vivir como un esqueleto como él después de la muerte, sería bueno Maestro Diablo, te sientes como él para tu sirviente Homs El Rey Demonio original, el Rey Demonio que desapareció hace 100 años Las palabras de Dau me hicieron pensar profundamente Cuando me demonizaron por primera vez, Bella y Fiora también dijeron lo mismo ¿Quién es este primer gran demonio? ¿Qué pasó hace 100 años, cómo desapareció y bajo la influencia del miedo, quién era la enorme figura en el mundo escarlata que vi, y quién fue el que me gritó como el Rey Demonio? Parece que incluso si muero, no puedo morir con tranquilidad ¿No podrían sacrificarme? Mi Lord Demon, tu amabilidad te mantiene fuera de tus manos, ¿verdad? Pero tienes una razón para matar a tu sirviente, ¿verdad? No hablé, no pude decir nada en este momento No quiero ver tal resultado, incluso en el último momento, creo firmemente que este dios es tu sistema hermano no me dejará masacrar a mi antojo Dau, ¿piensas demasiado, sólo habla con el Rey? Dau se rió y este sonido me hizo sentir muy caliente Aquí estás Una cuenta que ardía con una llama blanca salió volando del pecho de Dau y vino hacia mí Tenía miedo de que cayera al suelo rápidamente la atrapé con mi mano El lugar donde comenzó la cuenta de la llama blanca era frío, y no lo hizo Sensación de ardor como llamas Mi Señor Demonio, es muy satisfactorio que el sirviente pueda estar contigo estos días Si puedes conocer al primer Rey Demonio, por favor ayúdame a decirle que has amado El esqueleto de Dau estaba esparcido por todo el lugar, y las llamas blancas en las cuencas de sus ojos también se apagaron Maestro Diablo, después de convertirse en un demonio de huesos, sólo el sufrimiento y la tortura me acompañan Pero aquí, siento el calor de mi hogar, yo siendo leal al Rey Demonio original, esta lealtad también me hace obedecerle Gracias, Lord Demon Ya no soy un demonio de huesos, el demonio de huesos está muerto Sólo soy tu sirviente demoníaco Gawu Después de que Dau terminó de hablar, la fría voz del sistema repentinamente sonó en mi mente La misión está completa y la recompensa para tu hermana es de mil puntos ¿Eh? ¿Terminado? Dau lo terminó después de decir algo ¿Sólo promete que ya no eres un demonio de los huesos? Efectivamente, es un sistema poco confiable de dioses no confiables Sólo quería arrojar las cuentas en mi mano a Dau, indicándole que se puede ir Pero cuando miré las cuentas, mi corazón se sobresaltó de repente Debido a la cuenta blanca parecida a una llama en mi mano, la llama se está volviendo más y más clara Y hay una leve tendencia a apagarse No. Detente. Grité frenéticamente. Pero aún un paso más lento, la llama de la cuenta se apagó y se convirtió en una pequeña y fría cuenta negra, que yacía tranquilamente en la palma de mi mano La voz de Dau nunca volvió a sonar Los huesos blancos yacían silenciosamente en el suelo, las calaveras rodaban al lado de la divertida máscara facial de Dau, y la divertida máscara entrecerrando los ojos me miró en silencio, como burlándose Yo en general. Ya no había una llama blanca destellando en los ojos de Dau, y la oscuridad en ese momento se tragó mi corazón Sostuve las cuentas en mi mano con fuerza y sentí calor en mi rostro No sé cuánto tiempo ha pasado, un día o sólo una hora Me senté en el trono, sosteniendo la cuenta negra que Dau me dio con fuerza en mi mano Las cuentas heladas no sólo no pueden calentar, sino que parecen haber helado mi sangre Este es el primer demonio que muere por mi culpa Aunque he cazado a muchos goblins como valiente, nunca me había sentido así Me duele el corazón Aunque Dau es un demonio, una vez fue un ser humano Cayó en el clan de los demonios debido a la fealdad de la naturaleza humana, pero murió de tal clan de demonios, pero dio su vida por mí ¿Puede una criatura así convertirse en demonio? ¿Son los humanos como demonios o los demonios más como humanos? ¿Qué clase de tarea de Dios es esta? ¿Es Dios así? ¿Dios, esta es la justicia que reclamas? ¿Este es el amor y la paz que predicas? ¿Este es tu asesinato, que estás gritando? Incluso dejas que la gente no duerma De repente, la voz de la hermana mayor del publicador de la misión sonó en mi mente ¿Te has entendido mal y culpas a nuestro Dios? ¿Este Dios está hablando de resolver el demonio óseo, entiendes? Dejas que Dau prometa que no serás un demonio óseo en el futuro y que no intimidarás al avance Sé tu sirviente demonio Dau ¿No está bien? No me pides que haga lo que quieres Ahora que tal desastre ha causado tal desastre, ¿todavía tienes la cara para culparme? Las palabras de la hermana mayor me hacen sentir un poco lo entendí mal ¿Puede escribir una garantía para resolver el problema? Pero en el momento en que Dau dijo que ya no era un demonio de huesos, la tarea se completó, debería haberlo pensado, pero realmente no puedo aceptar esta realidad, aceptar la realidad de que maté a Dau Pero incluso si le pregunto, ¿la hermana mayor puede decírmelo? Estos dioses son muy poco fiables No lo pienses, te puedo decir si quiero decirte Si no te lo dices, no tienes nada que hacer Si te niegas a aceptarte, ven y golpeame En la habitación 302 de la compañía Zeus ¿Por qué estás aquí? Oh, mi temperamento violento, resulta que tengo una rabio, ¿sigues discutiendo conmigo en mi cabeza? Habitación 302 ¿Está haciendo una cita o una cita Pau? ¿Quiero desactivar el sistema, alivio? Dijiste que te sentirías aliviado En este día, la hensía es una basura a la que estás acostumbrado Esta diosa debe curarte bien hoy Las palabras de mi hermana mayor se quedaron en silencio Y mi cabeza comenzó a dolerme locamente cuando me puse un aro apretado en la cabeza Hermana, hermana perdón Te digo paz, Dios no se atreva a provocarme Tú, pequeño valiente, te rebelaste Además, ¿quién te dijo que Dau estaba muerto? ¿Qué? Exclamé, ¿Dau no está muerto? ¿Está fingiendo estar muerto? Ignoré el dolor de cabeza por un momento y sentí caminar hacia el esqueleto de Dau Justo cuando llegué al montón de huesos en U La hensía llegó a Yuri y a otros al pasillo La hensía miró a Dau que se convirtió en un montón de huesos con horror Pero las expresiones de Yuri y los demás eran normales Incluso Kiu miraba el montón de huesos con normalidad ¿Son estos demonios tan fríos en sus corazones? ¿No ves que tu compañero está muerto? ¿O no sabes que este hueso es Dau? En ese momento, el dolor de cabeza desapareció Cuando traté de preguntarle a mi hermana mayor acerca de Dau nuevamente La hermana mayor simplemente se desconectó y no respondió Impotente, hablé con todos Dau está muerto, lo maté Yuri me sonrió después de escuchar esto Maestro diablo, el orbe de su alma todavía está ahí ¿Su norba? ¿Podría ser la cuenta negra en mi mano? Yuri me quitó el orbe del alma y lo miró con atención Mirando a un lado de nuevo, Dau se encuentra ahora en un montón de condiciones Maestro diablo, ¿quieres salvar a Dau? Las palabras de Yuri golpearon mi corazón como un martillo Y sus palabras son las mismas que las de la hermana diosa Parece que Dau realmente se ha salvado Yuri me miró aturdido y dijo Maestro diablo, ¿conoces el pasado de Dau? Asentí con la cabeza, sin saber lo que Yuri quería decir Pero no sabes cómo Dau cambió de un esqueleto a lo que es ahora, ¿verdad? Como dijo Yuri, Dau no lo dijo Curiosamente le indiqué a Yuri que continuara Yuli me miró y sonrió y dijo Hace más de 200 años, el primer rey demonio y yo fuimos al bosque demonio actual para hacer algo Que es el bosque donde vive la Banshee del bosque En ese momento, fui testigo de la demonio femenino comiendo comida Dau, el primer rey demonio disparó contra la Banshee y rescató a Dau con solo un montón de huesos Entonces el rey demonio de la primera generación puso una cuenta negra en el pecho de Dau Esta cuenta estaba viva, quemando una llama blanca Más tarde, debido a limitaciones de tiempo El rey demonio original y yo estábamos ansiosos por irnos Así que dejamos a Dau, que estaba a punto de ser resucitado como un demonio Más tarde, el rey demonio original trajo a Dau de regreso al castillo del rey demonio en el pueblo humano Asentí con la cabeza, ¿pero de qué sirve saber esto? Yuli vio lo que estaba pensando, y luego dijo Este orbe del alma fue tomado por el primer rey demonio del mago oscuro El primer demonio dijo una vez que Dau vive de la llama del orbe del alma El orbe del alma no está roto Y Dau no se extiende La última frase de Yuli es muy pesada No la entendí hasta que la escuché En otras palabras, si el orbe del alma no está roto, Dau no está realmente muerto ¿Qué debe hacer el rey? Yuli respirando, me miró y dijo El orbe del alma pierde su vitalidad, y me temo que necesita ser reactivado Lo único que se puede hacer es el mago oscuro La instía ha estado escuchando atentamente hasta ahora, no pudo evitar intervenir En otras palabras, ¿tenemos que encontrar al mago oscuro? Yuli asintió, de acuerdo con las palabras de la instía Escuché que la gran piedra que colgaba en mi corazón se había caído al suelo Si ese es el caso, entonces ve a buscar a ese mago oscuro Yuli, ¿sabes dónde está ese mago oscuro? Yuli negó con la cabeza, el mago oscuro es un humano El sirviente no sabe, resultó ser un humano, y no pude evitar fruncir el ceño Esto es un poco problemático Parece que todavía necesito ir a la ciudad de Capua En este caso, esperas a que te quiten los huesos de Dau primero, y el rey se quedará con este orbe del alma La instía investigará al mago oscuro Resultó que se estaba aprovechando de la instía, la identidad que envía al encubierto en la ciudad humana Todos llevaron sus órdenes fuera del pasillo, pero Q se quedó en el pasillo Bueno, Lord Demon, ¿puede el sirviente ir a Capua con Lord la instía? Miré a Q con sorpresa, ¿qué quiere hacer esta pequeña bansé? Por un momento no supe qué decir La instía se acercó, susurró algunas palabras al oído de Q, Q cae y susurró algo con decepción Como esperaba Me retiré y abandonó el salón ¿Qué es todo esto y qué? Miré a la instía con sorpresa ¿Qué le dijiste a ella? La instía se tiró el cabello alrededor de las orejas y se rió entre dientes Dije que el valiente Han le fue llevado a la prisión de Capua por abusar sexualmente de mujeres No podría salir por un tiempo No se puede ver Especial Está bien, la instía me negó El punto es que Q, lo dijiste inesperadamente Parece que mi valiente identidad es realmente desesperada Capua City, al sur de la ciudad, mi mansión Estaba calva en la cama, mi doncella gata, y ya, le estaba dando papilla Ha pasado un día desde el suicidio del avance, y también fue el primer día después de la muerte de Rau La instía y yo vinimos a Capua para resolver el valor de tu hermana dado por el incidente de Rau No he intercambiado ningún atributo todavía Ahora solo quiero descubrir las pistas sobre el mago oscuro Está casi hecho, calvo, no estás lo suficientemente débil como para dejar que mi criada te alimente, ¿verdad? Mientras hablaba, escapé del cuenco de porcelana blanca de la mano de la niña gato, Ill Y en el proceso, mi mano tocó la tierna manita de Ill Hubo un regusto suave y terso, interminable, y Ill se sonrojó y huyó El cuarto ¡Ah! La instía me dio un sorbo que encajaba con el asunto Gracias por salvarme, Hanle El calvo se tragó la papilla blanca en su boca, tomó el cuenco de porcelana que le entregué y se lo comió solo con una cuchara No digas esto, yo también te admiro mucho, usas tapones para los oídos, ¿aún puedes estar encantado? Fedro se sonrojó y me miró con lástima, sin saber qué decir Calvo, no finjas ser lamentable, te pregunto cómo está la herida en tu espalda ¿Tiene cicatrices? Fedro se sintió, afortunadamente, el tratamiento fue oportuno y las cicatrices son muy superficiales, está bien, así que puede reflejar mejor mi masculinidad Bueno, un hombre que no puede caminar cuando ve a una mujer Cidro dejó el cuenco en su mano, se cubrió la cabeza bajo la colcha y sollozó sordamente ¿Le afecta tanto este calvo, experimentar todo cuando estaba encantado? La Anstía se apresuró a avanzar al ver esto, culpándome y consolando a Fedro Calvo, no, Fedro Los hombres siempre se sienten atraídos por el sexo opuesto, ¿verdad? No se avergüenza, y la reina también es hermosa, ¿verdad? Ya no sufres, ¿verdad? Las palabras de la Anstía atravesaron mi corazón y me avergoncé de la calvicie Efectivamente, después del consuelo del desperdicio, el cuerpo de Fedro timbla más fuerte, y parece que el golpe es realmente grande Está bien, está bien No hablemos de esto, calvo, te pregunto, ¿conoces al mago oscuro? Justo después de que terminé de hablar, el temblor del cuerpo calvo con la cabeza cubierta de repente se detuvo Él asomó la cabeza por la colcha con una mirada de horror, ¿tú, qué acabas de decir? Miré la primicia calva con un poco de extrañeza ¿Cómo es que la reacción es tan grande, este mago oscuro tiene tanto horror? Te pregunto, ¿conoces al mago oscuro? Fedro me miró con cautela, ¿dónde sabías este nombre? ¿Aparecieron de nuevo? ¿Dónde están? Esta primicia calva, ¿de qué estás hablando? Yo te pregunto o tú me preguntas No te preocupes por dónde lo sé, solo di si sabes dónde está el mago oscuro Fedro me miró fijamente, frunciendo el ceño y gimiendo por un momento antes de decir No sé dónde está Si lo hubiera sabido, habría ido a ellos hace mucho tiempo Fedro apretó los dientes cada palabra, como si estuviera muy enojado cuando mencionó al mago oscuro En un instante, la atmósfera en toda la habitación se solidificó un poco, y la hostia y yo nos miramos Nadie ha mencionado este nombre durante mucho tiempo, y algunas personas incluso dudan de que el mago oscuro realmente exista Pero nunca lo he dudado porque lo he visto Es un grupo de personas vestidas con túnicas negras con un bastón negro en sus manos Su rostro siempre está oculto bajo su capucha, lo que suena mucho al miedo que ha visto antes Sin embargo, su túnica está guardada con un fénix rojo sangre Solo quería hablar, y Fedro me hizo un gesto con la mano Allí puedes saber más, estoy cansado, puedes irte Vaya, soy incómodo, esta primicia calva en realidad nos dio una orden de visitante De todos modos estás en mi habitación, una vez Aunque ahora no tengo un centavo y la casa te ha sido recompensada por el señor En mi opinión, esta es mi casa Me dejas ir Estaba furioso Parece que tienes la cara calva A punto de decirle algo, Lanstia me agarró y caminó hacia la puerta Cidro tiene miedo de que haya algo en el pasado, así que no te molestes Lanstia me sacó a rastras de la habitación de Federo, me dijo Asentí con la cabeza En realidad, también tengo algunas especulaciones A juzgar por la emoción que escuchó el nombre, me temo que algo pasó Solo estoy un poco enojado por el tono y la actitud arrogantes de Federo No sé qué pasó con Federo y el Dark Mage, y realmente no quiero unirme Lanstia y yo no estamos hablando demasiado Los dos caminaron hacia la mansión del señor de la ciudad Ella y estaba mayormente con Lena Los dos fueron completamente ignorados por el enemigo y el 100% evadieron el ataque del enemigo Personas que no tienen sentido de la existencia El otro con parálisis facial golpeó al 100% de sus compañeros Los dos también son los mejores socios Cuando llegamos a la mansión del señor de la ciudad, Lanstia y yo nos quedamos afuera de la puerta y esperamos a que los guardias nos informaran Después de un largo tiempo, nos tomamos a los dos y caminamos hacia la casa de Lena Al pasar por el patio de la mansión del señor de la ciudad, el señor de la ciudad mediterránea estaba paseando a un perro en el patio, y lo saludé con entusiasmo ¿Qué tal el mediterráneo? ¿Qué tal jugar juegos entre padres e hijos? El señor de la ciudad del mediterráneo no estaba enojado, solo soltó las riendas de los tres sabuesos y, siguiendo una orden, tres sabuesos tan fuertes como un becerro se precipitaron hacia mí Te llamo Tacaño Me quejé para mis adentros y corrí sin vida, uno inadvertidamente derribó a una persona y yo también caí sobre esta persona con un enfoque inestable Su rostro estaba enterrado en su pecho Es suave al principio y fragante en nariz Esta sensación cómoda, esta atractiva fragancia Con esta cara caliente y dolorida, ¿quién es el que me golpea? Levanté la cabeza contra dos objetos blandos y vi el rostro sonrojado y osco de Lena y su palma no retraída en el aire Dije que tengo mi propio atributo de lucha contra los dioses, ¿puedes creerlo? Lena, enojada, quería abofetearme de nuevo Me levanté apresuradamente y solo quería escabullirme, pero cuando algo se estrelló detrás de mí Estaba recostado sobre Lena de nuevo ¡Guau! Resulta ser estos tres lindos cachorros, haré clic en 666 para sus ayudas Ahora, ¿crees que tengo la habilidad de caer en una diosa? La cara de Lena se sonrojó aún más, luchó por alejarse de mí y corrió hacia la casa en la distancia sin su cabeza Lena, ¿puedes ayudarme antes de irte? Tus perros están a punto de matarme ¡Guau! No lanas Pica, no hay, no hay, no hay flores ¡Ah! Un cuarto de hora más tarde, la sala de estar fuera del tocador de Lena en la mansión del señor de la ciudad No quiero mencionar lo que pasó en el último cuarto de hora, pero ahora estos tres perros me miran con ojos muy diferentes Me rodean, holisquean mi patio trasero de vez en cuando Tuve un escalofrío y apresuradamente ajusté mi postura sentada El rostro de Lena era normal en ese momento Excepto que la hostia tenía una expresión de estiércol de vaca en su rostro Me tarareó un par de veces y tomó algunos bocados más El vestido de Lena de hoy es una falda larga de color rosa claro Aunque sus piernas largas no pueden mostrarle, solo resalta su opa Junto a ella se sienta Ellie Siempre he recordado a Ellie así Vestida con una bata azul agua, junto con su cabello azul corto y el bastón de madera en su mano, también es joven y hermosa A pesar de todas las travesuras, no he olvidado el propósito de mi venida aquí Ellie, quiero preguntarte algo Hum! La maga de cabello azul con parálisis facial Ailey todavía respondió sin comprender ¿Conoces al mago oscuro? ¿Tú? ¿Qué dijiste? Ailey se puso de pie abruptamente, la expresión de su rostro no era tranquila, sino extremadamente asustada Es lo mismo que Fedro, gritando No se emocionen, no los encontré, solo quiero preguntar si conoce su información La instía también dio un paso adelante y le dio una palmada en la espalda a Ailey, y Ailey se calmó Toma asiento de nuevo Ella comenzó a hablar sobre el mago oscuro en su boca, pero nunca pensé que el mago oscuro pudiera ser tan aterrador y engañoso Yuri se sentó, se calmó y me dijo El mago del alma no es solo una persona Es un nombre colectivo para un grupo de personas Estas personas pertenecen a una organización llamada Priorato Este es un grupo de personas que consideran la vida como hierba y están dispuestos a probar cualquier magia tabú relacionada con la vida Este es un grupo de magos que juegan con las almas y desprecian la vida También son magos inmortales También es el mago que más odio Si averiguo dónde están, debo matarlos Ailey dijo esto, pero la expresión de su rostro seguía siendo tranquila, sin la menor emoción Esto me da un poco de miedo Es de lo más aterrador decir que matar talento sin expresión Pero Ailey, si realmente puedes golpear a estos magos del alma, te sugiero que compres un billete de lotería Los magos del alma del Priorato solo traerán la muerte y el fin Utilizan a los seres humanos vivos para sacrificar, devoran almas humanas y absorben la esencia de la vida humana Pero su favorito son los bebés y los niños Aunque no pueden aportar demasiada esencia vital, el alma del bebé es su suplemento favorito También criarán al bebé y realizarán una ceremonia a los 12 años Dibuja las vidas de niños para su longevidad, devoran sus almas para fortalecerse Aunque han matado a muchos demonios cuando recién llegaron a este mundo Pero estos magos malvados nunca han dejado de arruinar a sus compatriotas Estos magos del alma son tan viciosos que ni siquiera los niños se dejan ir Pero parece que también tienen odio con los demonios Justo cuando quería volver a preguntarle a Ailey, Lanstia dijo de repente Ailey, ¿cómo lo sabes con tanta claridad? Ailey dudó un poco después de escuchar las palabras de Lanstia Observó a todos en silencio durante un rato Después de un largo tiempo, dijo Soy una huérfana, una huérfana criada por un mago del alma Ailey fue criada por un mago del alma No es de extrañar que conozca esos detalles Pero este resultado me dejó atónita, no supe qué decir por un tiempo Así que sólo pude mirarla sin comprender No sólo yo, Lena y Lanstia también tomaron un respiro Ailey suspiró, su expresión de indescriptible soledad y tristeza Miró a la multitud y dijo Maestro Angle, ¿qué puedes hacer con estos magos del alma? Ailey apartó el tema, aparentemente sin querer recordar el pasado Estaba demasiado avergonzado para preguntar Sólo pude sacar el orbe del alma Quiero al mago del alma Antes de que terminara de hablar Ailey exclamó, y el orbe del alma en su mano casi cayó al suelo ¿Tú, tú, por qué tienes orbes del alma? ¿Tú, te enviaron a atraparme? No, es cierto Los orbes del alma se han quitado Ailey se puso de pie, me señaló y gritó con horror Lena y Lanstia se apresuraron a dar un paso adelante para calmar las emociones de Ailey Aprovechando este tiempo, rápidamente guardé los orbes del alma Por temor a que Ailey se acercara de repente a arrebatárselos Ailey no tardó mucho en regresar, y el bueno se fue dos veces en sólo unos minutos Ailey, cálmate No soy un mago del alma, soy un valiente y feliz Este orbe del alma estaba, lo recogí, todavía estaba ardiendo con llamas blancas, ahora se ha ido, quiero preguntar cómo devuélvelo Le expliqué apresuradamente a Ailey, aunque no me lo creía Ailey me miró con sospecha, Anle, no deberías estar expuesto a la magia tabú de la vida, está en contra de las reglas de este mundo Ailey dijo muy eufemísticamente, quería venir a ser criada por un mago del alma Esta cuenta del alma se entendía naturalmente, y mucho menos su utilidad Me estaba recordando que no debería usar este método para despertar a los muertos Ailey, aunque soy la pícara, pervertida y la ladrona del casco del diablo en tu boca, tienes que creer que tengo una razón para despertar el orbe del alma Anle, te olvidaste del exhibicionista otra vez Tengo que recordártelo todo el tiempo Basura Cállate Ailey me miró mucho, mirándome un poco peluda, volvió a mirar a Lena, y cuando vio a Lena a sentir levemente con la cabeza, abrió la conversación Los orbes del alma han sido objetos sagrados del monasterio desde la antigüedad Solo hay dos en la iglesia, uno negro y otro blanco El negro puede devolver la vida a los muertos y el blanco puede convertir a los vivos en inmortales No sé cuáles son los requisitos para tomar orbes de alma, es solo que escuché que es extremadamente duro Aquellos que viven en orbes de alma no pueden ser llamados seres humanos Y se dice que el orbe del alma negra fue tomado por el diablo Después de hablar, Ailey me miró fijamente, no solo ella era así, sino que Lena también era así Por un tiempo, la atmósfera de toda la habitación se solidificó nuevamente Mi camino secreto es malo En este momento, cuanto más es la explicación, menos clara es y es más probable que cause malentendidos y problemas innecesarios Quizás la identidad del diablo quede expuesta La instía volvió la cabeza y silbó, sin tener la intención de ayudarme Suspiré, miré a Ailey y Lena y dije Este orbe de alma se obtiene del demonio de hueso He ocultado lo que sucedió en el clan Bansé Los ojos de Ailey parpadearon levemente, en lugar de hablar, me indicó que continuara Te dije que el rey demonio vino a matar a la reina y se llevó al demonio de hueso, ¿verdad? De hecho, el rey demonio no vino ese día Fue el demonio de hueso quien nos salvó a mí y a Federuo El demonio de hueso no es tan malvado como crees Volví a contarles a Lena y a Ailey sobre el trágico pasado del demonio de los huesos Y una neblina de agua apareció en sus ojos El demonio de hueso resistió el ataque de la reina Así fue como sacrifiqué mi vida y me salvé a mí y a Fedro Al final, morimos con la reina Solo entonces se apagó el orbe del alma Como un valiente justo, quiero salvar el demonio de los huesos Las palabras justas que dije, Lanstia me escuchó y regresó Y también ayudó a hablar sobre cómo el demonio de los huesos había evitado que la reina atacara una y otra vez por mí y Fedro Alie frunció el ceño Maestro Lanstia, no durmió con nosotros esa noche y dijo que quería comer bollos de carne al amanecer Lanstia rápidamente cambió sus palabras Ah, 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 ah Acabo de escuchar a Anne le hablar de esto Ah, especial, estoy desesperadamente afuera ¿Todavía quieres comer bollos de carne? Viendo que yo y Fedro seguimos desaparecidos en otoño ¿No sabes cómo buscarlo? Le di a Lanstia una mirada en blanco y continué En resumen, esta cuenta fue tomada por el rey demonio No sé cómo llegó a manos del demonio de hueso Pero el demonio de hueso dio su vida para salvarme a mí y al calvo Como el héroe número uno de Capúa Ciudad, no puedo ignorarlo Ailí tomó el orbe del alma de mi mano, lo miró con atención y asintió Si realmente es como lo que dijiste, esta cuenta es un buen lugar para caer en las manos del demonio de los huesos El fuego del alma en la cuenta del alma se extingue y la activación debe llevarse a cabo en el altar del monasterio nuevamente Y se requieren al menos tres maestros El mago realiza el ritual Es problemático decir que, y mucho menos si puedo encontrar un mago que pueda realizar rituales No puedo encontrar la ubicación de estos magos del alma o el monasterio Los magos del alma sólo traerán muerte y desastre Es imposible que les pidas que te ayuden Allí continuó Asentí con la cabeza y pasé de largo como un ser humano, temiendo que me lo sacrificaran directamente Si es un rey demonio, no funcionará Tenían el mismo odio hacia la raza demoníaca Y la primera generación del rey demonio también se llevó este orbe del alma Ahora me acerqué y dije Disculpe, usted arregla esta cuenta La arrebaté y se rompió en unos pocos días ¿No puedes dejar que el mago del alma mate? No hay papel como ser humano ni como demonio, es realmente difícil de hacer Parece que sólo pueden ser golpeados por la fuerza para ayudarlos Allí me miró inexpresivamente y dijo Hanle, si estás dispuesto a matar a estos magos del alma y activar la llama del alma en el orbe del alma Quizás pueda ayudarte Ahí le dijo esta oración en un tono muy pacífico Esta oración me permitió ayudarla a matar al mago del alma Ella me ayudó a resolver el problema del orbe del alma Hay apego en sus ojos, pero hay una espina escondida en este apego Que es una espina indescriptible No es sólo el odio al mago del alma Sino que la espina en sus ojos no pertenece a este tipo Es una espina más peligrosa, incluso más peligrosa que matar Esta es la primera vez que veo a Egie Que está llena de peligro Si tuviera una expresión en su rostro, sería horrible en este momento Ella es huérfana y fue criada por un mago del alma Las afiladas espinas en sus ojos me dijeron Qué tipo de sufrimiento había experimentado en el monasterio del mago del alma Suspiré, el sul orb de Dau me llevará a un abismo sin fondo Y es la misión de ese maldito sistema de tu hermana lo que me llevó a este abismo Son precisamente esos dioses poco confiables Siento cada vez más que esto es una conspiración Estoy de acuerdo Ahora no es el momento de tener miedo a las dificultades Además, no puedo elegir escapar Dau puede ser considerado como mi muerte Resucitar a Dau es lo que debo hacer Soy un ser humano, me he convertido en un rey demonio como ser humano Y soy un valiente que restringe a los demonios En el momento en que me convertí en un rey demonio Me dije a mí mismo que mientras estuviera allí Los humanos no volverían a morir en manos del demonio Y protegeré a esos demonios que todavía tienen buenos pensamientos Y reescribiré el destino de los demonios y los seres humanos Tengo mi propia justicia Que no es la justicia que Dios reclama Ni el bien ni el mal en su población Al verme asentir Allí me sonrió levemente Sus ojos recuperaron la habitual indiferencia en sus ojos Aunque no es la primera vez que veo la sonrisa del máster en parálisis facial Me hace sentir diferente cada vez Negué con la cabeza y resultó que los atributos de la parálisis facial Son los más aterradores cuando son lindos La instía me gimió y, a punto de hablar, Lena tomó la iniciativa Egie, ¿cómo son estos magos espirituales del monasterio? Egie aún no ha hablado, pero la instía se muestra primero Lo sé Lo sé, túnica negra, bastón negro y fénix rojo sangre en la túnica Correcto Aili miró a la instía con una mirada de emoción y asintió Entonces, ¿cómo matan a la gente? ¿A qué gente mata? Aili miró a la instía primero Y la instía sonrió con torpeza y le indicó a Aili que hablara Hay muchos tipos Los magos del alma pueden tragarse almas o absorber la esencia de la vida de otras personas ¿Eso convierte a una persona en un cadáver? Sí, así es como es absorber la vida ¿Qué? Lina gritó de sorpresa, y los tres perros que habían estado duermiendo a mi lado se despertaron de repente y se dieron la vuelta sonriendo Estos tres lobos de ojos blancos no eran así cuando me presionaron contra el suelo antes Tú, sígueme A Lina no le importó decir nada y se fue directamente al exterior de la habitación La mansión del señor de la ciudad es la mansión del señor de la ciudad Y alrededor de la mansión del señor de la ciudad está el lugar donde están apostados los defensores de la ciudad de Capua Y también es el lugar donde se patrulla la ciudad de Capua Lina me llevó a una casa con giros rápidos y sintió un poco de frío al estar fuera de la casa Dos guardias estaban fuera de la casa, sosteniendo lanzas brillantes en sus manos Lina sama Abre la puerta Lina les dijo a los dos Al cabo de un rato, se abrió la puerta En la habitación se estacionaron filas de camas Las camas estaban cubiertas con tela blanca Un disco de hockey con un diámetro de más de tres metros colgaba en el centro de la habitación En este momento, desafiando el más mínimo aire frío, parece que debería haber sido hecho por un mago de hielo de alto nivel Me temo que esta es la morgue Lina me llevó a Ailey, a Lanstia y a mí a la casa Tan pronto como entramos en la casa, Lanstia tenía mucho frío Lanstia vestía ropa fina, temblando de frío, y Ailey envolvió su cuerpo con fuerza Mirar Lina caminó expertamente hacia una cama y levantó la tela blanca cubierta con ella, revelando un rostro pálido Este rostro está sin sangre, seco y delgado sin sangrar, su rostro es viejo y extraño, y su cabello gris está a solo unos pocos trazos El cuero cabelludo, su boca estaba abierta en ese momento, mostrando dientes incompletos Miré el cadáver con atención, a juzgar por el rostro, no pude distinguir el sexo y la edad real Todo el cuerpo estaba arrugado y solo quedaba el esqueleto Las cuencas de los ojos y dos mejillas también colapsaron, mis ojos movieron hacia abajo, esto No hay penuria final después de la muerte, parece ser una mujer, y al instante siento que soy muy digna de mí Un valor decide 250 Lanstia se cubrió los ojos con las manos y miró el cadáver a través del espacio entre los dedos Allie solo miró el rostro del difunto, pero esta mirada lo hizo exclamar Esto, esto es, Lena cubrió apresuradamente el cadáver con una sábana después de escuchar la exclamación de Elie Guiñándome un ojo, y yo tapaba apresuradamente la boca de Elie Encuentra un lugar adecuado y habla de ello Todos salieron de la morgue y regresaron a la sala de estar fuera del tocador de Lena El pánico en los ojos de Elie simplemente se disitó, no puedo leerlo mal, esto, esta es la magia que dibuja la vida Este es el trabajo del mago del alma ¿Es esta la magia que dibuja la vida? ¿La apariencia de ser exprimido es que la fuerza vital ha sido absorbida? Parece que esto es, de hecho, un envejecimiento rápido hasta la muerte Hay una muerte tan trágica en la ciudad, lo que significa que el mago del alma está en Capua en este momento ¡Pobre vida, tan marchita, que la luz de Dios te guía a un santuario tranquilo y pacífico! La instía cerró los ojos, cruzó las manos y murmuró suavemente sobre su pecho La instía de repente balbuceó estas pocas palabras Esta basura tenía miedo de leerla, y ahora tus divinas palabras y bendiciones todavía tienen un culo Lina miró a todos con expresiones amargas Este cadáver ya es el tercero de este mes, y está todo el camino para morir Lina, ¿dónde fue encontrado este cadáver? Lina se veía triste y pensativa, y volvió a sus sentidos después de escuchar lo que dije Ayer, el guardia descubrió en un carril de Cross Street que el forense no tenía ni idea después del examen del forense de anoche Se definió como muerte natural Originalmente se planeó enterrarlo hoy Asentí con la cabeza, ¿es esta la elección de la puerta del destino? ¿Qué tipo de hechicero de almas quiero encontrar, lo conocí ahora? Esta nueva tormenta llegó demasiado de repente Usted está aquí primero, me encargaré de fortalecer la patrulla de la ciudad Lina salió de la habitación apresuradamente Tengo muchos pensamientos en mi corazón Lo más problemático para mí es que he visto este extraño método de muerte ¿Cómo debo lidiar con tal ataque? Eddie, ¿sabes cómo lidiar con esta supuesta magia que drena la vida? Ailly frunció el ceño levemente, sus ojos esquivaron un poco, como si quisiera hablar pero se detuvo Volví a mirar a la anstía, ella me miró a los ojos y bajó la mirada a su ropa Luego me miró con una cara apagada, como si estuviera preguntando, ¿qué te preocupa? ¿Qué cosa tan especial, por qué elegí a esta diosa de la basura como asistente al principio? No puedo ayudar con nada, soy muy buena metiendo la pata, aunque mi cara es buena, mi cuerpo está demasiado arrepentido por esta mirada incomparable Realmente perdí una oportunidad tan buena para pedir un deseo Hanle, ¿puedo confiar en ti? Allie me dijo de repente inexplicablemente Señalé a la anstía, ¿la crees? Este ángel en tus ojos, descendió de los dioses, o yo, no, es el ángel que protege a la humanidad La razón por la que digo esto es que la identidad de la anstía es un ángel enviado por los dioses para ayudar a la humanidad a los ojos de personas como Fedro Un ángel encubierto que soporta la humillación y acecha junto al rey demonio Por supuesto, fue reemplazada por un ángel caído en el castillo del rey demonio Un ángel caído para el avivamiento de los demonios La anstía cooperó conmigo, desplegando las alas negras detrás de mí, endureciendo el pecho plano con una pantalla de 36 pulgadas y mirando a Allie con mucho orgullo Este desperdicio, no puedes fingir ser contundente, tienes las alas falsas equivocadas, bastardo Este es un ángel caído Tosí levemente y apreté los ojos a la anstía Me pregunto si ella entendió lo que quería decir, o una pluma negra cayendo frente a ella se lo recordó La anstía de repente sacudió sus hombros y sus alas cambiaron de negro a blanco puro Esto era cierto Este era un ángel normal Los ojos de Allie se agrandaron, aunque conocía la identidad de la anstía como ángel Me temo que fue la primera vez que la vi en esta transformación Honorable ángel de los dioses guardián de la humanidad, permítame ofrecerle mi humilde admiración Allie miró a la anstía y dijo piadosamente Entonces le pides a este ángel basura que me crea o no Allie se tocó la cabeza, un poco confundida acerca de lo que quería decir Pero aún así le preguntó muy bien a la anstía La anstía sonrió y tocó la cabeza de Allie, y Allie se arrodilló frente a la anstía con mucha reverencia Mi gente, aunque Allie es un pervertido, gánster, ladrón de cascos del diablo y exhibicionista Sigue siendo muy digno de confianza ¿Esta basura, alguien confiará en mí cuando digas eso? ¿Es esto un elogio o menegro? Allie asintió con reverencia, aún manteniendo su postura de rodillas La anstía retrajo sus alas y se convirtió en una basura descuidada Oye, levántate, solo digo en serio, mi diosa, no, este ángel nunca se preocupa por esto Como de costumbre, este ángel es el que más odia fingir, ejeje La anstía ayudó a Allie a levantarse y, justo en ese momento, Lena, que había salido, regresó Ella gritó tan pronto como entró ¿Eh? ¿Cuándo entró el pájaro aquí? ¿Las plumas blancas y la frente negra en este lugar? ¡Qué molesto! Sonreí y miré a la anstía, ángel gordo, ¿compraste artículos de segunda mano? ¿Es tan fácil perder el cabello? La anstía no se explicó y se sentó en la silla con un bufido, secretamente afortunada Ella y emiró a Lena con algo de preocupación y descubrió que la anstía se había recuperado a la apariencia accesible antes de que se sintiera aliviada Puede ser porque no tengo cortesía con la anstía, y Allie me sonrió con indiferencia ¡Hanle, te llevaré a conocer a un hombre, un mago del alma! Me sorprendió, Allie dijo que me llevara de ver al Sulwizard Antes, dijo claramente que no sabía dónde estaba el mago del alma, pero ahora me llevó a verlo de nuevo ¿Es este mago del alma el asesino en la ciudad de Capua? No sólo yo, después de que ella terminó de hablar, incluso la anstía, que había estado murmurando en su boca, y Lena, que estaba maldiciendo a Asuka, la miraron con asombro No se emocionen, nunca será el asesino de los vecinos, yo, uso mi vida como garantía Allie fue sincera en sus palabras y pudo ver que la posición de esta persona en su corazón era muy inusual ¿Quién es este mago del alma? Él es mi maestro, quien me rescató del monasterio Chicos, esperen un minuto, eh, presten atención Allie ordenó vagamente Lo entiendo muy bien Esta atención debe ser para no preguntar demasiado abruptamente sobre el mago del alma y el monasterio Creo que también es posible rescatar a Allie del mago del alma Debe ser un pasado insoportable Es más, una vez fue un mago del alma, y en la ciudad aparecieron residentes extrañamente muertos, y no pudo deshacerse de él con un análisis repentino Incluso si la mansión del señor de la ciudad intentara bloquear las noticias, esta extraña y aterradora forma de muerte aún se propagaría como la pólvora Si se sorprendiera al hacer preguntas, habría alguna sospecha de interrogar y acusar La enstía, Lena y yo asentimos, diciendo que todo seguiría el arreglo de Allie En las afueras del norte de Capua, hay una cabaña con techo de paja muy simple con algunas verduras y flores que crecen fuera de la cabaña con techo de paja Aquí está el llamado maestro de Allie, el ex mago del alma Nunca esperé que la atención en la boca de Allie resultara ser así En este momento, una cara vieja y un jorobado, con cierto sombrero de mago verde hierba Este verde siempre me recuerda a la pralera verde, me pregunto si habrá cabra agradable y gran lobo grande en él Y el anciano estaba tirando de la mano de Lena y frotándola continuamente, su boca soltó una risa de cacaca como un tractor Debería ser tan miserable y miserable, especialmente esos ojos pequeños, entrecerrados, aparentemente agradables Llevaba una túnica roja y sostenía un bastón de caoba En ese momento, para limpiar el aceite, tiró el bastón directamente a un lado, frotando la mano de Lena de todo corazón Lena no es buena para las convulsiones, me lanza una mirada pidiendo ayuda Allie también miró a su maestra impotente y siguió suspirando La instía se escondió detrás de mí, mirando al anciano Oye, soy hierba Tú, viejo bribón, déjalo ir, está bien, ¿no ves que la cara de la chica se está sonrojando? El miserable anciano detuvo la acción en su mano y me miró con ojos como cuchillos Esa mirada me puso un poco fría, qué clase de ojos, vi indiferencia y matanza en ella En ese momento, yo era como un conejito mirado por un águila, con un poco de sudor frío en la frente Miré al anciano con nerviosismo, por temor a que de repente tuviera problemas Pero, afortunadamente, este sentimiento fue sólo un momento, y los ojos del anciano volvieron a estar llenos de miseria y codicia Los jóvenes de hoy en día simplemente no saben respetar a los viejos y amar a los jóvenes, o a una niña Hola, niña, ¿cuántos años tienes? ¿Eres virgen? Todavía estoy soltera este año, maestría Ailí no pudo soportarlo un poco y gruñó ante el anciano El anciano escuchó la culpa de ella y, de mala gana, bajó la mano de Lena Como un cervatillo que se libera de un cazador, Lena se escondió detrás de mí como fey Ari, ¿por qué piensas en verme como maestra? Hablando de eso, no me has visitado en un día y medio Si llegas un poco tarde, me temo que seré, las palabras del viejo trivial están llenas de tristeza ¿Querer? ¿Podría ser que este maldito mago de alma se esté muriendo? Aunque este anciano parece viejo, no parece eructar sólo porque eructe El viejo se va a dormir Este terrible anciano del mago del alma, como se esperaba, el mago del alma no es algo bueno Ailí no se sorprendió, se acercó al miserable anciano, tomó su bastón de caoba y se lo entregó al anciano Elie, has crecido y es la primera vez que llevas a un amigo a ver al anciano Pero, ¿por qué hay un hombre entre ellos? El anciano una vez más me lanzó una mirada hostil mientras hablaba, y me sentí un poco avergonzado de evitar la mirada de cuchillo del anciano Maestro, son sólo mis amigos, oh, entra y siéntate Vamos, dos bellezas, cacaca, la voz del miserable anciano era extremadamente baja, y les dijo a Lena y la ansía detrás de mí Los dos estaban tan asustados que sujetaron mi brazo con fuerza y pude sentir el leve temblor de sus cuerpos En cuanto a ti, espera en la puerta La voz del anciano volvió a la normalidad y me gritó Este es un trato tan diferente Se dice que hombres y mujeres son iguales Miré al anciano un poco triste, y ahora mi ira no es más débil que la asesina en sus ojos Maestro Son todos mis amigos Alie volvió a hablar un poco insatisfecha y había algo de ira en su voz Un El anciano me miró y tarareó, luego dio otro bocado Luego se volvió y entró en la casa de Malera Alie suspiró y la siguió, y yo la seguí con Lena y la ansía El miserable anciano estaba sentado en una silla en la casa Sus ojos brillaban sobre la ansía y Lena Este movimiento hizo que las dos se escondieran detrás de mí nuevamente Hablemos, trajiste a tus amigos, hay algunas cosas Alie me miró y luego al anciano Después de un breve silencio, le dijo al anciano Maestro, hay un cadáver seco en la ciudad El anciano miró a Lena y la ansía detrás de mí de principio a fin Especialmente con el alaz y en la boca En ese momento, después de escuchar lo que dijo Alie, solo suspiró Alie no está enojada, parece estar acostumbrada al temperamento del anciano El maestro es morir dibujando su vida Justo después de que terminaron las palabras de Alie, el anciano que tenía una mirada miserable de repente abrió sus dos pequeños ojos y frunció las cejas Golpeó el suelo con la vara de caoba en su mano ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El tono del anciano era muy ansioso, lleno de ira Es cierto, ella y él lo vio con sus propios ojos Alie habló con el miserable anciano y comenzó a darle palmaritas en la espalda ¿Conoces a toda esta gente? El anciano me apuntó con su bastón, al anstía y a otros Bueno, lo están buscando, y hay algo que ver con esos magos Alie no mencionó al sulwizard, el anciano la escuchó y me miró con los ojos ligeramente entrecerrados Tienes algo que no me gusta Sácalo y enséñame a mi viejo amigo Las palabras del anciano estaban llenas de majestad y había un orden incuestionable en ellas Saqué el orbe del alma de mis brazos sin siquiera pensarlo y se lo entregué al anciano Los ojos del anciano brillaron imperceptiblemente, y la alegría en su rostro volvió a calmarse en un instante Puso la cuenta del alma en su mano, susurrando suavemente con su palma seca, como si estuviera acariciando a su amante Viejo amigo, no esperaba que nos volviéramos a ver Desde que fuiste secuestrado por el diablo, pensé que nunca te volvería a ver Espera, diablo El anciano estaba hablando muy felizmente con el orbe del alma, pero medio apuntó bruscamente con el bastón hacia mi Y había una tenue luz púrpura oscura que fluía en la parte superior del bastón de caoba Tienes un olor que no me gusta, y todavía sientes curiosidad por saber qué es Solo quiero entender ahora que eres, el diablo El miserable anciano estaba hablando, y una luz violeta oscura apareció de repente en el bastón, como una serpiente cazadora, atacando hacia la puerta de mi casa La luz púrpura oscura es extremadamente rápida, y la respuesta urgente que aún no he recibido ya me ha llegado Mi corazón está mal, y la identidad del rey demonio se ha visto a través Al mismo tiempo, una emoción llamada miedo a se apoderó de mi corazón Este miserable anciano dijo que no le agradaba mi cuerpo, y dijo que yo era un rey demonio ¿Por qué juzgó esto? ¿Podría ser porque la armadura del rey demonio original en mi cuerpo se transformó en el sistema de tu hermana después de integrarse en mi cuerpo? ¿Se revelará hoy la identidad de mi diablo? Pensando en esto, supliqué ansiosamente el sistema de tu hermana en mi mente, esperando que la misión liberada a la hermana mayor pudiera salvarme de la crisis Pero la respuesta de la hermana mayor se retrasó en mi mente Estaba tan ansioso que no podía hacer nada para ver Mi cuerpo inconscientemente se inclinó hacia atrás para evitarlo, pero la velocidad de la luz era más rápida de lo que pensaba Estas luces entraron en mi boca muy hábilmente, en ese momento, su varita y mi boca se convirtieron en una línea Cuando estos rayos de luz entran en mi boca, realmente siento que estos rayos de luz son como seres vivos, chupando mi lengua, mi cuerpo y todo lo que me rodea De repente apareció una sensación de debilidad, e incluso sentí que se perdían un poco de cosas indescriptibles No quiero Para Diferentes voces penetraron en mis oídos, mi conciencia estaba un poco confusa y no pude decir quién estaba haciendo la llamada por un tiempo Maestría Mientras todavía tenía un toque de claridad, Yuguan vio a Ejie con una túnica azul arrebatando el bastón del miserable anciano Eh, resultó ser un humano Con un sonido de leve ira, la luz púrpura oscura se retiró de mi boca y se replegó nuevamente hacia el bastón en la mano del anciano Me agarré del cuello y tosí constantemente, la instía corrió y me palmeó la espalda con una mirada preocupada El miserable anciano de repente dejó de atacar, lo que me hizo muy extraño Justo cuando estaba sorprendido, una voz perezosa en mi mente sonó Te ayudé a ocultar el aliento del sistema de tu hermana transformado en la armadura del rey demonio en tu cuerpo Don no hagas más ruido Descansaré De repente me di cuenta de que después de escuchar a la NPC Sister, tuve la suerte de ponerme al día De lo contrario, descubrí que mi identidad era un asunto menor y perdería la vida si este miserable anciano me mataba directamente Hermana mayor, ¿cómo puedo agradecerte? Eres tan hermosa y amable, menos asterisco asterisco, si realmente quiero agradecerme, no tendré nada que intimidar y intimidar a esa basura la instía, ojalá, esta solicitud es realmente fácil Rápidamente prometí completar la tarea absolutamente, la instía a la instía, tengo el decreto de abusar de ti ahora, aunque no sé cómo ofendiste a esta hermana mayor, solo te agraviste Oye oye Miré a la instía con una sonrisa maliciosa, ella tocó mi frente con algo de preocupación y luego tocó su frente Ella me miró un poco extraña, y luego le gritó al miserable anciano Viejo gánster Mira lo que hiciste Angle, se han vuelto tan miserables como tú, aunque él también era muy miserable y desagradable antes Pero, pero Este desperdicio, si hay algo más en este momento, tengo muchas ganas de llorar ahora mismo El desdichado anciano estaba visiblemente desconcertado, entrecerró los ojos y luego miró a su bastón con expresión confusa Aili y Lena también me miraron atentamente, este, este grupo de personas realmente reconocen que soy una persona así, con el corazón roto, indefenso Pero solo puedo seguir sonriendo Entrecerré los ojos a medias y miré al anciano, pero al anciano no le importó, pero también entrecerró los ojos para mirarme y me acerqué a él Por alguna razón desconocida, el anciano también se rió entre dientes y se acercó a mí Pronto, mi rostro y su rostro solo tienen dos dedos de ancho, ¿aún no admites la derrota? Viejo bribón, ¿no tienes miedo de mi asesino ataque visual? ¿Qué estás haciendo, maestro, puedes dejar de crear problemas? El anciano dio un salto hacia atrás y era ligero como una golondrina, se reclinó en la silla sin mirarme, pero miró directamente al anciano y a Elie, sus ojos eran como si pudiera hablar Este miserable anciano, la repentina sentencia de que eres un demonio casi reveló mi identidad, aunque al final se confirmó que era un humano, para estar en el lado seguro, ahora debo disipar las más mínimas dudas en los corazones de Lena y Elie No estoy muerto, no te importa si me atacas Solo te pregunto, ¿por qué dices que soy el diablo? Tu hombrecito, soy el héroe número uno en Capua El anciano me miró y no habló, solo siguió sonriendo A Elie parece no poder verlo, frunció ligeramente el ceño y dijo extrañamente ¿Qué diablos está pasando, maestro, cómo se dice Anle, Anle es el diablo? El miserable anciano habló de sus párpados, miró a Elie con afecto y suspiró Fui imprudente con el maestro En el momento en que sacó las cuentas del alma, olí el olor del diablo en su alma Al ver que el olor del alma está realmente sobre él, entenderé mal que él es el diablo que se llevó mi olor del alma Pero simplemente absorbí su vida por el maestro y revisé su alma, solo para descubrir que es un ser humano, no un rey demonio Ahora no tiene ese tipo de olor, es un poco extraño para el maestro ¿Cuál es el olor anterior que me hizo malinterpretar? ¿Qué está pasando? ¿Shu es la razón del orbe del alma? ¿El diablo le quitó el orbe del alma? Entonces, ¿cuántos años tiene este anciano? El primer robo de orbes de alma del rey demonio debería ser antes de que Dau se convirtiera en un demonio de huesos Y Dau era un demonio de huesos hace más de 200 años, lo que significa que este anciano tiene más de 200 años Lo que dijo el miserable anciano acababa de llegar a su fin No solo yo, sino Elle, Lanstia y Lena miraban al anciano El ambiente en la casa fue un poco embarazoso por un tiempo, y adietosió levemente, rompiendo el silencio Maestro, maestro, dijiste que el rey demonio te quitó el orbe del alma El raro y amargo rostro del miserable anciano Miró a Aili y dijo Sí, Aili Hay algunas cosas que el maestro no te dice, pero cuanto más sabes, más peligroso No necesitas adivinar cuánto tiempo ha vivido el anciano Incluso yo mismo No puedo recordarlo con claridad Para los viejos, solo hay dolor para vivir Aili estaba un poco decepcionada y dejó de hablar Volví a la cordura Este miserable anciano ha vivido durante mucho tiempo ¿Es posible que haya estado confiado en la vida de otras personas para extender su vida? Un Dibujar vida Este maldito viejo sinvergüenza acaba de decir que me chupó la vida ¿El tipo de púrpura que me chupa como a un ser vivo es para chupar la magia de la vida? No es de extrañar que haya estado pensando en su edad y haya olvidado un punto tan importante Miré a este miserable anciano con el rostro helado No estoy muerta, ¿cuántas vidas me mamaste? Jeje, no mucho, no mucho, tíralo Pollo picante ¿Qué no es mucho? ¿Qué es Yidudiu? Solo quería enojarme, pero el anciano habló primero ¿Cómo salí? Trata cuenta de alma Si no puedes decir, el infeliz anciano volvió a apuntarme con su bastón Y durante un rato toda la habitación se llenó de olor a pólvora La velocidad del cambio de rostro de este mago del alma es tan rápida como la del mono que lleva el cielo Y su magia de absorción de vida realmente me da dolor de cabeza No sé cómo vivir esta vida cientos de veces Una primicia de ataúd de un año Suspiré y repetí de mala gana lo que les había dicho a Elena Yeddie En el proceso de escuchar, el miserable anciano mantuvo los ojos entrecerrados Sin saber lo que estaba pensando No importa, no importa, viejo amigo, este también es tu destino Espero que puedas seguir bien a tu nuevo maestro El miserable anciano acarició suavemente el orbe del alma Como si hablará con un niño Viejo gánster, ella y ella me ha prometido la cuestión de activar la llama del alma Por supuesto, le nivelaré la guarida del monasterio En cuanto a dónde está la guarida, tenemos que preguntarte Pero el propósito de nuestra venida hoy es preguntarte cómo Responde a la magia que me chupa la vida que acabas de lanzar sobre mí El miserable anciano ni siquiera me miró Jeje, mocoso, no puedes resistirte a esta magia Ríndete, y también ríndete por el orbe del alma El mago del alma no es algo que puedas manejar Jeje, no tienes que decir De todos modos, hay magos del alma en la ciudad Solías ser un mago del alma y rescataste a ella ¿Crees que estos magos del alma están aquí para atraparte? Apreté la nariz y miré al anciano Antes, pensaba que la apariencia del mago del alma era la elección de Destin y Estone Pero cuando supe que ella y el anciano habían escapado del monasterio Tuve una suposición En mi corazón El miserable rostro del anciano estaba pesado Suspiró, y luego habló por un momento Los magos del alma del priorato son demasiado poderosos No puedes vencerlos De hecho, como dijiste, su propósito es yo y ella He escapado durante diez años Pero todavía no puedo escapar Hermano, ¿por qué quieres matar así? Elie, tú y tus amigos pueden huir No pienses en la materia de la llama del alma Y no molestes al mago del alma Todo esto lo llevará el maestro solo Si mueres por el maestro, todo terminará Es solo que este pecado aún no ha sido redimido El miserable anciano dijo con sinceridad Las lágrimas recorrieron el rostro de Ailí Se arrojó a los brazos del anciano y comenzó a sollozar No Maestro, eres como mi abuelo Me rescataste de la cueva del diablo Y me diste una nueva vida No iré Lo enfrentaré contigo Incluso si muero, estaré contigo No pude soportar verlo por un tiempo Y quise dar un paso adelante para consolar a Ailí El miserable anciano suspiró Y le dio una ligera palmada en la espalda a Ailí Que en ese momento parecía un anciano corriente ¿Tu nombre es Anle, no? El anciano puede considerar decirte dónde está el monasterio Y cómo luchar contra la magia que dren a la vida Pero te ruego que protejas a Ailí El miserable anciano parecía ser mucho mayor en un instante Aunque este anciano tenía mala conducta Realmente amaba a Ailí Este tipo de amor era más como el amor de un abuelo por su nieta Sin ningún otro sentimiento trivial Asentí con la cabeza La ansia y Lena también se pararon a mi lado Y miraron al anciano con firmeza Antes de esto, escúchame contar una historia Una historia sobre mi Jedi Miré seriamente al anciano miserable con una cara triste Antes de escuchar la historia ¿Puedes decirme cuánto me chupaste? Fin del capítulo Si te gustan estos tipos de contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo Para que tengas algunas ventajas Gracias, por su apoyo chicos ¡Gracias! CAR